reportan situación de riesgo en Citácuaro, Michoacán, la mañana del miércoles. Según la información, a través de la voz de Michoacán, reportan un enfrentamiento a balazos entre delincuentes y personal de la Guardia Civil de la Secretaría del Estado, así como también el Ejército y la Guardia Nacional, mismo que dejó como saldo dos presuntos agresores abatidos y dos uniformados heridos. Además, fue asegurado armamento, inhabilitados cuatro parapetos. En respuesta a los desalmados criminales, incendiaron una combi del servicio público y una tienda de conveniencia. Los hechos se registraron en las inmediaciones de Cerrito de Puerto Azul, cerca de San Felipe de los Alzati y de las instalaciones del CETIS 28, ubicado a un costado de la carretera Citácuaro-Tuxpan. Ante la situación, los llamados representantes de la ley repelieron el ataque y, de esta manera, dos presuntos agresores fallecieron. Expertos de la Fiscalía iniciaron las diligencias de ley. Lo anterior desató un fuerte despliegue de elementos de las diversas corporaciones destacamentadas en la región, encabezado por el secretario de Inseguridad Pública, José Alfredo Ortega, para apoyar a los oficiales atacados. En el lugar de la agresión, las fuerzas estatales y federales aseguraron tres fusiles AK-47 y un rifle calibre 50 milímetros, así como una granada. También ubicaron y destruyeron cuatro parapetos que estaban empleados para actividades ilícitas. Un Guardia Civil y un Guardia Nacional resultaron heridos y fueron canalizados de inmediato a recibir atención médica. Apenas minutos después, desalmados sujetos amagaron al conductor de una combi al servicio público de la Ruta Rosa, obligaron a los pasajeros a descender y le prendieron fuego en la colonia La Palma, sobre la carretera federal que conduce de Zitácuaro a Morelia, frente a un templo denominado Betel. De igual forma, y como respuesta a los operativos en la zona, maleantes incendiaron una tienda de estas de conveniencia a la altura de la colonia Lomas de Oriente, el sitio conocido como 10 más 10, en la carretera que va de ese municipio de Zitácuaro hacia Toluca. Apenas el lunes pasado por la noche, se registró otro tiroteo en la comunidad de Camémbaro, donde uniformados, y esto lo mencionamos, desmantelaron un arcocampamento y momentos después, los desalmados delincuentes quemaron un camión de carga en la salida a Toluca, por lo que reforzaron los operativos en la región, incluyendo patrullajes de reconocimiento y la presencia policial a través de la vigilancia aérea y terrestres en diversas localidades de Jungapeo, Ocampo, Tuzantla, Tuxpan, Zitácuaro y Susupuato, en la franja colindante con el Estado de México. A través de un comunicado, el Ayuntamiento Constitucional de Zitácuaro repudió enérgicamente los actos de violencia que se han suscitado en algunos puntos del municipio. Dicen que están en estrecha vinculación y desde el ámbito de competencia están coordinando acciones con las llamadas autoridades correspondientes para la resolución supuestamente de estos conflictos. Es por eso que dice el desgobierno municipal de allá de Zitácuaro que convoca a privilegiar la paz y la tranquilidad de los habitantes, pero parece que es todo lo contrario, compas, porque no han sabido darle el madrazo, sobre todo a la familia michoacana y a la célula delincuencial de los Correa, que obviamente están detrás de ello. Llámese el Chaparro, llámese la Fresa, llámese Johnny, llámese cualquier otro. Siempre es la familia michoacana porque es la que más domina la región. Ya me llegó, por cierto, una amenaza que me la viene pelando como siempre y voy a seguir informando de este tipo de situaciones. A mí me tienen sin cuidado sus intimidaciones y sus comentarios. Pues bueno, dicen ellos que tienen comunicación directa con las autoridades responsables para que esto supuestamente se detenga y que refrendan con el respaldo del llamado gobierno estatal y federal y que van a garantizar el supuesto o mejor dicho el denominado estado de derecho que no ha servido para nada y jamás va a servir, compas, porque pues más bien sigue protegiendo a los mismos criminales de siempre. Pero bueno, esta es la situación que ha ocurrido en Sitácuaro. Ya lo habíamos dicho desde anteriores publicaciones y obviamente vamos a seguir informando lo más que se pueda de esta situación. Y como les digo, nos tiene sin cuidado las amenazas de estos grupos criminales que están detrás de estos ataques. Saludos compas.